¿Dónde tú vivías, dónde tal vez él vivía? Es como en todo sitio. Lo único es que queremos cambiar, ¿verdad? Queremos hacer todo lo negativo. Lo queremos cambiar a positivo. Y que la gente entienda, ¿verdad? Que hay oportunidad para eso. Y que no lo dañen. Que aprecien el arte. Eso es lo importante. Porque ¿para qué vamos a pintar las paredes? Y ellos no van a entender el mensaje. No lo van a cuidar, no lo van a conservar. Pues no vale la pena. Pero te quiero decir que se mezclaron muchas ideas. Es cultura y pintura. Nosotros estamos aquí como un grupo de cinco artistas. Para crear un arte público que refleja un narrativo muy humanístico. Que no es oftentimes reflejado en este ambiente. En este ambiente, ¿verdad? Nosotros vamos a crear nuestro propio proyecto. Most of all, para escuchar, aprender y reflejar. Y, como, bringe esa magia a la publicidad, a la calle. Los refrescos siempre bien fríos. Y para el deleite de todo, quesitos, pastelillos de guayabo, donas rellenas y de azúcar, tornillos rellenos, cheesecake, pan de maíz, bizcochitos de novia y una gran variedad. ¡Canalero! ¡Que panzona de maíz, que de buen frío y papá! Aquí está tu nueva guabuilla con el pan de agua y de manteca, galletas de caco y asesinos de colmado tales como jabonilla, marín, jabón picado, salsicha y los refrescos siempre bien fríos. El pitorro, es como un monstruo en tu país, y nos hacemos clandestino. ¡Toma! Este es para el chico de la cámara, güey. ¡Hala! 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 ¡Bienvenido a Atillo, y bienvenido a mi casa! ¡Gracias mucho, señor! ¡Gracias! 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 La identidad en Puerto Rico es un tema bien vigente y lo ha sido por muchos años. Al nosotros estar tan influenciados en los Estados Unidos, uno se cuestiona cuál es la identidad de uno. Especialmente hoy en día que hay tanta gente yéndose para Estados Unidos, para otros países del mundo, para buscar una mejor vida, incluyéndome a mí en ese bote. Definitivamente hay gente que se siente que la identidad se rompe un poco cuando te vas, pero en realidad yo pienso que la identidad del puertorriqueño ya está rota antes de irse de Puerto Rico. Y eso es algo que hay que investigar y eso es algo que hay que conversar, porque la única manera de tú saber tu identidad es sabiendo tu historia, sabiendo tus debilidades y sabiendo tu fortaleza. Y no importa donde tú estés, si tú sabes esas tres cosas y sabes de dónde tú vienes, entonces se puede empezar a crear una conversación importante sobre lo que es la identidad del puertorriqueño. Y yo estoy imprescindible con lo que ustedes están haciendo aquí. Yo veo una historia en este muro que ustedes están pintando aquí. Empezando con la pintura con Toña. Toña era la señora que me recuerda cuando era un niño aquí. Ella usaba a vender patelillos, los patos de pata, lo que se llama. Y veo el perro, el perro, lo que me dice que todos los festivales que vinieron aquí, vinieron de Canary Islands. Después de ver los jugadores, los jugadores que son los jugadores que son los jugadores que son los jugadores que son los jugadores. Podemos jugar con esos jugadores. La mascarada, esto es todo tradición cultural de esta ciudad. Aquí vemos el guin, que es un merchan, un amigo de todos los jugadores, toda la ciudad. Después de ver los jugadores, esta ciudad es la primera vez en la industria de la leche en Puerto Rico. Aquí se recoge el ganado de los cojales, de esas fincas grandes. Estas casi todas están en 300 y pico, 400, aquí 400 y pico, las otras son de 300 y pico también. Pero ha ido decayendo, antes había, aquí habían 800 y 900 años atrás, pero pues la economía, los problemas que tienen ellos, pues ha hecho que mengue la cosa. Yo te diría que hay otras bastante competitivas aquí, tú sabes. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Todo el mundo está como en esa historia, entiendes, de la cultura, de... Uy Frey se lo ha hecho un par de gente ahí, pero igual cuando nos ven ahí pintando, todo el mundo os da. Esa es la idea, no es que todo el mundo va a llegar, ellos no queremos llamar a la gente, vamos a estar pintando. Sí, cuando ellos estén pintando es que la gente como que, diantre, van por allí en la comunidad, van para la panadería y pasa y hay una gente ahí pintando. Y siempre hubo esperanza, siempre hubo gente aquí, mirando a todos. Esa es una comunidad tight, es una comunidad en la que todos ayudan a los demás. Estos culturales, tradicionales, elementos de personajes que son reconocidos en nuestro pueblo de Atillo, de esta comunidad, de la variedad Alclán y a la misma vez del pueblo de Atillo. La Paz de 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 la Paz. Yo te digo a ti, eso para mí ha sido una madre súper ejemplar, como esa ninguna, porque me crió y nos crió a todos nosotros, pues de tan buena que ella era. No conmigo solo, con todo el mundo. Yo tengo hasta ganas de llorar ya, tengo una alegría por dentro, es como si estuviera conmigo ahora mismo. Pero ustedes se van, pero van a quedar aquí en mi corazón, porque cada vez que yo pase por ahí y vea eso, los voy a ver ustedes también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! El El Este Es Como lo que llaman Una Reserva De Forrestal Tienen que hacerlo porque si no en algún momento viene un proyecto para meter alguna urbanización aquí porque son tan anormales aquí y no sé qué carabando que pasa pero por lo menos una reserva forestal, se supone que nada de esto pasa este es el spot, déjame ver es una inspiración es una inspiración tuya propia, no es de más nadie tú estés de inspiración, por ahí arrancaste y a veces haces cosas que ni has hecho que creas que vas a hacer de quién son los cuadros más famosos pero de la gente que cree que está loco, que son famosos, tú no dirías a ti entonces la gente no le busca el símbolo, a veces yo veo cuadros que presentan que no tienen símbolo ninguno y decía para ti no tendrá, pero para otra gente tendrá un símbolo porque todo es como tú lo veas, es la perspectiva que tú lo veas cada mural es diferente, y para mí, siempre es un proceso de escuchar lo que quieres expresar, lo que quieres reflejar, cómo llegas a ese punto ¿cuándo el catálico ocurre? y eso ocurre cuando estoy trabajando por mí mismo tal vez en una manera más personal, como lo sé pero cuando estás con un grupo de personas, es un poco diferente cuando te acuerdas de algo, cuando te acuerdas de algo esos momentos pequeños han sucedido y han sido maravilloso y ha sido muy interesante y no entiendo la que acuerdas de donde estamos todos y donde nos está llevando En el cielo sale la señal de Batman Me huele el hotel, escondo a Batman Voy pa' la calle hoy Media botella, bien loco estoy La doña pa' el carajo, nos vamos pa' el trabajo Yo soy tío quemando y voy Voy pa' la calle hoy Media botella, bien loco estoy La doña pa' el carajo, nos vamos pa' el carajo Para mí es importante siempre venir a la comunidad Tocar base con la gente Yo creo que en mi pintura un poco se refleja la comunidad En términos de la personalidad En mi trabajo trato de incorporar cosas sencillas Que me recuerden a mi comunidad Y que a lo mejor de primera instancia Tú no le ves un significado ahí súper claro Pero después cuando te vas cuestionando Y vas viendo un poco más de mi trabajo Pues puedes entenderse Que esos elementos pues aluden a ciertas cosas Que tengo constantemente en mi vida Oíste Yochi, si saca a Isa le mata a Daroni Te imaginas que está ahí Un tonto Yochi Fuera Mira Yochi Saca Saca, no tiene... No, no Dijeron mata a ellos Mata pa' siempre Mata pa' siempre Coge la Cácer Y considering the purpose of public art is to galvanize people and reassess a current narrative de la historia y historias de los alrededores de la ciudad. Si funcionan sin nadie o sin el input de los stakeholders, finalmente se trata de nadie. Están más fáciles co-opted. Yo soy queer, soy straight, soy rico, soy pobre, soy latino, soy afro-cuban. La manera que se sienta en el espacio, dentro de los urbanos, suburbios, rurales, y espaciosos del mundo son totalmente predicanos sobre esas identidades. Si las personas no pueden mover, al menos las imágenes pueden. Hola. Bueno... Yo did mi voto en el 1960. Mi primer voto... Después, voté en el 1964. Te digo a ti que esto no ha mejorado ni así, como dice el Che, Ni tantito así, porque esto ha ido para atrás, de las manos de uno a las manos del otro. Y no se ve progreso, pero es debido a la situación de que somos un territorio de una metrópoli que nos impide ponernos sobre nuestros pies. Ya no podemos negociar con países cercanos. La flor de los Estados Unidos mercantil es la más cara del planeta. Y esta gente que se pone para la gobernación, como lo que impide es el pillaje, por eso es que se meten. ¡Ay, el prestigio! No vamos a salir más nunca de la toalladera. A menos que Estados Unidos tome una decisión y diga, pues esto voy a hacer con ustedes. ¡Ay, el prestigio! ¡Buenos días, Rupero! Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esta comunidad más grande, pero también tenemos la sensibilidad de que desde donde llegamos, de lo que nuestra familia era de ser real y honest. Es ser un traductor cultural, generacional, traductor, no solo de español a inglés, sino de social y demografía, y incorporar magia en la narrativa, es este magico realismo que nos permite a weave en y fuera de las historias, pero también de historias reales y reales contemporáneos. Es exactamente lo que esa lengua ha permitido a mí y a nosotros como grupo. Como se ha logrado, como se ha logrado, como se ha logrado. Se ha logrado, como se ha logrado, como se ha logrado, como se ha logrado. Con anterioridad en algún otro lugar, en ese espacio sideral de insoportable levedad. Allí vamos a estar, esperando sin cesar, esperando sin cesar. ¿Cómo se ha logrado? Es suceso en diferentes partes. Hay diferentes momentos que es super bueno. Pero, como, estamos dejando cosas. Así que, como, estamos dejando cosas. Ojalá, como, estamos dejando cosas. Como, estamos dejando cosas. Como, estamos dejando cosas. Como, estamos dejando cosas. El retorno del color. El desierto de los reales. Átomos flotando. Caos infernal. Sin final. Inmortal. En perpetuo movimiento. Infinito mar. Eterno. Y de misterio. En serio. Sí. Estos son mis pensamientos. No sé si son ciertos. Solo intento. Solo advierto. El camino que estamos siguiendo. No conduce a ninguna parte. Tú produce. Haz tu arte. Luego lúcete y comparte. Comparte. Si. Forma parte de este mundo. Juntos. Podemos transformarlo en un segundo. O en un milenio. Y termino donde comienzo. Si sembramos más cemento. Osechamos un desierto. Yo. Osechamos un infierno. ¿De qué? Pues. Pues. De ideales liberales. Todos somos iguales. Individuales. Capaces de endeudarse. Cada cual es. Es. Jamás serás capaz. De superarlo. Insuperable. Es indudable. Los bancos van robando. Intentando controlarte. Quieren eliminarte. Si. Dale grame. Esa cara de un ajelo. Y la cara de un ajelo. Y la de la india. Pa mi. Pa mi mensaje. Está grabando. Si. 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 Se ve bonito. Y. Y digo algo. Usted tiene un arte cabrón. Bien cabrón. Eh. Esa. Y le pone un pi. Si. Si. Pero. 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 Me alegra. Que usted haga un bien. Un bien por el puto. Porque. Sabe que. Hay gente que no lo hace. Con una pistola. Esa es la que. No. Esa es la que. No. Está grabando. Eh. La bonita es hacerla. La buena. Si. Hacerla buena. Hacerla bonita. Este habla de Hildo. Este habla Moliné. Si. Si algún. Si algún día ve este. Lo come gal. Eh. Tu país. Está loco. En psiquiatría. Pero. Pero. Pero humilde. Gracias hermano. La grabaste. Si claro. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Es un proceso. Es un proceso. Eoute. Como. Me parece bien. Pues. Gracias por ver el video.